Pueden existir diferentes razones para que una persona te bloquee, puede ser el enojo, la causa principal para que una persona te bloquee, quizás hiciste algo que la molestara, no importa lo que hayas dicho o hecho, cuando una persona se molesta, difícilmente quiere disculparte al instante. Y en muchas ocasiones sucede mucho este tipo de situaciones. El resentimiento. Si dijiste alguna frase que la hicieras sentir mal, es probable que sin decirte absolutamente nada te bloquee. El resentimiento es una sensación que en ocasiones las hace sentir culpables de determinadas situaciones que en realidad no son manejadas por esas personas. Por ejemplo, si hiciste algún comentario a una persona presente, que la persona anterior era mejor que la presente, eso lógicamente que la va a incomodar. Cuando se genera este tipo de sentimiento, lo que quieren es alejarse de quien les provocó este tipo de situación. Celos. Esto es una constante. Porque si tú tratas cariñosamente a alguien, es posible que a la otra persona le moleste, le incomode. La ira. En repetidas ocasiones, hombres y mujeres actuamos por impulsos, guiados por sentimientos como la ira. Realizamos acciones que después lamentamos. Así que es probable que en el momento en que esa persona decidió bloquearte, se haya encontrado con mucha cólera. La depresión y la ansiedad. Las personas pasan por momentos depresivos, muchas veces sin explicación. Esto es algo que mucha gente a veces no entiende. Porque en estas personas, esta situación es menos frecuente. Cuando alguien actúa, guiado por la tristeza, basta un pequeño comentario para que esta persona te decida bloquear. Sobre todo si empiezas a sentir que no es valorada y respetada. La indecisión. Pienso que la indecisión es la causa que más predomina. Hay personas muy indecisas. Esto quizás se deba a la presión a la que son sometidas desde pequeños. Elegir un color de vestido, entre miles de opciones. O seleccionar una comida dentro de tantas posibilidades. Así que hay mucha probabilidad de que esta persona se sienta muy segura. De ella no querer tener comunicación contigo y te bloquea. Esto puede variar, puede bloquearte, desbloquearte, según su parecer de esta persona. Las personas suelen tener momentos de indecisión. Si existe una persistencia en el bloqueo, lo que podrías hacer es tratar de comunicarte con esta persona a través de otros medios. Y si definitivamente no accede, pues, buscarla personalmente. Algunas personas aseguran, por ejemplo, que cuando una mujer te bloquea es porque en realidad importas. O quizás te ama. Yo considero que quizás esa persona quiere ver qué tan importante es ella para ti. Y evaluar si la buscarías. O quizás no quiere volver a conversar contigo por alguna razón. Que quizás ella haya visto algo que le incomodó y te molestó contigo. Y te reitero, en repetidas ocasiones considero que es la indecisión por lo que algunas personas tienen a bloquearte. Y te No Gracias.